¿Qué es la Argentina Futura? Con el cual hemos hecho un convenio. El convenio estaba ya armado antes de la pandemia y la pandemia nos obligó a demorarlo. Y ahora lo lanzamos. La idea es que por universidad o por facultad, en el caso de universidades grandes e incluso encuentros regionales por CEPRES, discutan sobre un conjunto de temas. Esas discusiones tienen que quedar después en trabajos y que se le acercará a la Argentina Futura que irá armando todo eso. 19 ejes distintos. La publicidad que está haciendo actualmente el CIN aparece, desde temas económicos, educativos, de salud, de derechos humanos, de género, el tema de democracia, de participación, el tema de la distribución del agua, de la utilización del territorio, las características que deben tener las ciudades. 19 temas diferentes. La idea es que convoquemos al conjunto de los especialistas, de los investigadores que trabajan en estos temas y que hagan sus aportes al respecto. La jaureche, lo que vamos a hacer, la nuestra es una universidad pequeña. Vamos a hacer cuatro eventos en la última semana de septiembre, del 22 en adelante, el 21 es lunes, el 22, sobre cuatro temas. Este género, el tema de estructura democrática, el tema de participación, el tema de salud. La idea es que algún investigador nuestro haga una especie de borrador sobre cada uno de esos temas, cuatro especialistas, digamos, que se circularice ese documento, que se circularice ese documento, que esos días se hagan paneles destrozando el documento, mejorándolo, corrigiéndolo, incluyendo otras cosas, y después se le hará llegar a Argentina futura. En el CIN ya hay un flyer al respecto que cuenta un poquito de todo esto con mucho más detalle. El título de este programa hace referencia a que Argentina tiene un futuro, y la verdad yo comparto esa idea fuertemente. El modo en que el gobierno nacional ha encarado, no solo el tema de la deuda, con una dignidad y una fuerza que creo que siembra un antecedente enorme para el resto de los países endeudados del mundo, y el modo en que se encaró la pandemia. Porque más allá de declaraciones escandalosas, lo cierto es que la inmensísima mayoría de los argentinos nos cuidamos. Y cuando uno ve videos, películas, fotos de otros países, el hecho de haber alertado tan tempranamente nos ha, no vacunado, porque desgraciadamente no existe una vacuna, pero nos ha incorporado a una lógica de cuidado de la salud que antes no existía y que todavía en otros países cuesta, cuesta incorporarlo. Bueno, me hace gracia muchas de las manifestaciones anticuarentena que se realizan cuidando casi todos los planteos que se hacen a favor de la cuarentena, porque es de sentido común. Todos los seres humanos queremos vivir, esa es la verdad, y si creemos que tenemos algún riesgo, tratamos de eliminarlo, de atenuarlo. Y la verdad que eso ha sido muy eficaz, y ha logrado niveles de aprobación en la población que no existía. Yo creo que justamente ese hecho es a que aquellos que viven de una grieta mal entendida tratan de incentivar, de fogonear, con poco éxito. Yo creo que nuestro país tiene por delante una situación dificilísima en la económica, pero que la vamos a saber afrontar con niveles de unidad que antes no existían.